Muy buenas a todos YouTube, aquí el Ipera con un comentario, pues bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión traemos el unboxing y review de la figura de acción del pretoriano, así que acompáñenme Y pues bueno, ya estamos en la zona de los unboxing y como podemos apreciar en la caja tenemos el nombre del pretorian en distintos lenguajes Tenemos también la la recomendada, una imagen del personaje, por la parte de arriba tenemos al personaje en su máximo esplendor y está muy bien mimetizado con el fondo, ya que es completamente rojo y apenas alcanza a ver Si no fuera por las armas en esta tonalidad plata, pues no se vería prácticamente De este lado tenemos Star Wars de Black Series, de este lado lo mismo, en un tono rojo el nombre del personaje Bastante bastante cookie de la muerte, de este lado tenemos una pequeña descripción del personaje y una ilustración bastante genial del pretorian, así que bueno, aquí tenemos algunas advertencias y la página de StarWars.com, StarWarsHarlo.com para que ustedes puedan echar un ojito a los personajes que se encuentran disponibles Así que bueno, vamos a pasar a abrir a este chico malo y a ver que tal está Entonces vamos a quitar este Turex de aquí, pum, de aquí también creo que tiene, ahí está Por la parte de abajo, de este lado Y pues bueno, vamos abridas, estas cajas yo no las mantengo Entonces... Y bueno chicos, aquí lo tenemos como pueden apreciar, bastante bastante padre esta figura Entonces vamos a pasar a sacar los accesorios primero para que ustedes los puedan apreciar más a detalle Y bueno, aquí de fondo tenemos a su otro hermano Y el objetivo es tener pues a todos los pretorian Con sus distintas armas Así que bueno, como pueden apreciar aquí tenemos esta lanza bastante bastante bonita Como pueden ver el color plateado resalta bastante Se ve muy muy bien en conjunto con el color rojo El detalle es bastante bastante agradable y bueno Muy muy bonita esta pieza, como pueden apreciar Bastante largo también Y pues bueno, también cuenta con esta especie de espadita Como pueden apreciar Está bastante coqueta Tiene bastantes detalles Y en la textura también le pusieron detallitos Porque se siente como plano Y también se siente boludito Bastante bastante genial Y pues bueno, vamos a ponerla de este lado Entonces vamos a pasar con el verdadero macarrón del video Que es el pretorian Y... Lo sacamos a la fuerza Ponemos esto de este lado Que no nos estorbe Y pues bueno O sea, miren nada más Qué genial está Chéquense en el detalle Como pueden apreciar Ni siquiera se le ve la cara No sé cómo pueden luchar de esta manera Pero bueno, ahí lo tienen Muy muy padre A pesar de que es en un solo color Sí le pusieron Algunas marcas en armadura Lo cual hace ver espectacular Espero que en el video se esté apreciando adecuadamente Al pretoriano Porque créanme que es una figura Súper recomendable Miren nada más Ahí está el pecho Bastante genial Chéquense las sombreras Son muy muy geniales La parte de la espalda también Hicieron bastante bien Se siente como oruga Genial De la parte de abajo Tenemos aquí la falda Que traen estos personajes Está hecho en un plástico Más suave Y además de eso Está como chinita La La El plástico Y también lo hicieron En un tono más mate Se ve muy muy bien Esto lo hicieron Para que no obstruya La articulación Aquí tenemos entonces El pantalón En un color negro Se ve espectacular Rojo y negro Se ve muy muy padre Las botitas también Le resaltan bastante Ya que esto es más mate Y pues las botitas Al ser más brillositas Se ven muy 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 bien Así que bueno Ahí está Chéquense el detalle Por la parte de atrás también Ahí está Y pues bueno Tenemos una figura Que tiene buenos detalles Evidentemente Se podría mejorar Pero como siempre les digo Me gusta mantener Las figuras Tal cual las sacan Entonces vamos a ponerlo Así Voy a bajar esto un poco Y acercarlo Para que ustedes puedan Apreciar los puntos De articulación De esta pieza Espero que se esté viendo Adecuadamente Y bueno El pretoriano Puede girar la cabeza 360 grados Como pueden apreciar Más grande bien Puede mirar hacia abajo Hasta este punto Y hacia arriba Hasta este punto Puede abrir los hombros Hasta este punto Puede hacerlo más hacia arriba Pero tienen que tener cuidado Porque se puede despegar La armadura De los hombros Y pues eso no está Nada nada padre De hecho Les voy a enseñar algo Miren Esto se le puede quitar Y como pueden apreciar Tiene aquí el hoyito Y el pivotito Para poderlo poner Pero bueno No se los recomiendo Estárselo Quítalo y pone Porque lo podemos tronar Entonces por eso Que les digo Que tengan cuidado Al moverlo Gira el torso Bastante bien Puede girar Todo esto Mirar hacia abajo Bastante bien Hacia arriba De una forma espectacular A los lados también Y en rotación Muy muy bien articulado Puede abrir los brazos Hacia arriba Hasta este punto Ya que la misma armadura Hace que lo bote Hacia abajo Y hacia atrás Un poco Pero también Hace que regrese El brazo En ambos casos En este no En el bracito En este caso De mi mano derecha No pueden ver Lo mantiene más Y hacia enfrente También lo mantiene más La articulación De los codos Aunque es nula Si existe Pero cuesta Pues muchísimo Es muy muy limitada Como pueden apreciar Puede rotar también Mueve también La muñeca Hacia arriba Y hacia abajo Solamente Y del otro brazo Tres cuartos De lo mismo Como pueden ver También tiene la articulación En las piernas Como pueden Puede dar patadas Hasta este punto Bastante bien Puede hacer Hacia atrás También Bastante Bastante bien Como les comentaba El faldón No le estorba En lo más mínimo Doble punto De articulación En las rodillas Es bastante bueno Y esta especie De protector De la rodilla Hace que se vea Pues todavía mejor La articulación Porque la cubre Bastante bien Así que Eso es un puntazo En esta figura Como pueden ver Arriba y abajo Y puede rotar Los tobillos De una manera Espectacular Así que bueno Una figura Bien articulada A excepción De los brazos Y por último Le podemos poner aquí Sus armitas Al pretoriano Tienen que tener cuidado Porque está bastante Duro De las manitas Entonces podemos Terminar por romperla O incluso Podemos Descarapelar La figura Y como pueden ver Se ve bastante Bastante bien Son de 6 pulgadas Estas figuras Y bueno Como propósitos comparativos Tenemos aquí A Kylo Ren Como pueden ver Al lado de él Se ve bastante Bastante bien Tenemos aquí También al otro Pretoriano Para que ustedes Puedan ver Más o menos Cómo se verían En conjunto Voy a hacer esto Un poco más para acá Espero que no les moleste Para que se alcance A apreciar De una mejor manera Y pues miren Nada más Que bien se ve Y pues bueno Vamos a ir dejando Por aquí el video Espero que les haya gustado De ser así No olviden dejar Ese pedazo De me gusta Suscribirse Si no lo han hecho Activar la campanita De notificación Para que no se pierda Ningún video que yo suba Dale las gracias A todos los nuevos Suscriptores O nuevos Recolectores Que están llegando De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Y pues nada Te despido a ustedes Amigos de Iperacún Deseándoles una buena tarde Noche o día Un saludo Y nos vemos Adiós Ok